El gobierno de Michoacán pidió que sin minimizar el problema de inseguridad que enfrentan los municipios de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, no se generalice como un problema que vive toda la región de Tierra Caliente de Michoacán. El problema que se ha dicho de la Tierra Caliente realmente se circunscribe a los municipios de Buenavista y de Tepalcatepec, que como les digo, no por eso es menor, pues aunque fuera una sola población, la situación para el gobierno de Estado y su responsabilidad es la misma. Por eso digo que al señalar que únicamente se trata de dos municipios, no se pretende minimizar, ni justificar, ni menos decir, que se desatenderá. El gobernador Jesús Reina dijo que el problema que enfrentan estos municipios es entre policías locales y no es por el desabasto de productos de primera necesidad. Los servicios del Estado y del municipio se han venido prestando. Incluso programas de asistencia social se han venido otorgando a sus beneficiarios. Ciertamente, el único servicio municipal que se ha visto afectado ha sido el servicio de policía municipal, en el caso de Buenavista y no así en el caso de Tepalcatepec. Reina García proyectó que la economía regional se reactivará con la producción de los cítricos. Estamos trabajando, pues lo primero que tenemos que lograr en la zona es recuperar plenamente su actividad económica y hacerlo de manera permanente, lo cual es lo único que dará tranquilidad a los habitantes de esos municipios. Jesús Reina informó que el caso de Buenavista y Tepalcatepec se aplicará todo el peso de la ley a quienes hayan incurrido en algún delito, entre ellos los casos de homicidios en enfrentamientos registrados en el último mes. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.